Parece, por lo tanto, moralmente defendible que quienes con mucha tierra, más de 2.000 hectáreas, quienes han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12, hasta 16 dólares por hectárea año. ¿Por qué? Porque recibieron un beneficio cuyo origen, en gran medida, es la marcha de la sociedad. Pero, diríamos todavía más, yo estoy hablando no de legalidad, estoy hablando de moralidad, si esto es moralmente defendible. Legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar, pero estamos hablando si es defendible. Todavía más, si esa recaudación tiene una puntería explícita, contribuir a urbanizar, a mejorar todas las comunicaciones en el campo profundo uruguayo. Los gobiernos, al parecer, pueden subir aranceles, pueden subir el IVA al consumidor, pueden manejar el IRPF, pero no pueden, no pueden grabar la concentración de la tierra, porque, obviamente, existen barreras constitucionales. Al parecer, la constitución se opondría a que pague más, quien más se beneficie. Entonces, habrá que plantearse, en fin, cambios constitucionales.